¿Qué es la radio SEMILLA? Bueno, estamos en Radio SEMILLA, esta es una radio comunitaria, en este momento está funcionando dentro de lo que es INPA, que es una fábrica recuperada. Como radio somos un colectivo que nos manejamos de manera horizontal, todas las decisiones y charlas, todo lo que haya que decidir, se toma en asamblea, que hacemos periódicamente, cada dos semanas, más o menos, o sea, es un tema más importante, más seguido. Y bueno, todos los programas de la radio tienen que ser de interés para la sociedad, para la comunidad, y bueno, que no sea comercial también, siempre tratando de aportar desde lo colectivo y desde lo horizontal. ¿La radio qué tipo de programas hace? ¿Locales? ¿Diversos? Sí, 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 básicamente, en general están divididos por temáticas, pero ahí tenés la grilla, en permanente construcción, como dice ahí. Tenemos programas de género, tenemos programas dedicados a los trabajadores, programas para debatir todo lo que son las cuestiones relacionadas con el sistema y cómo sobrellevar eso, ¿no? Cómo tratar de combatirlo o de no sufrirlo tanto, digamos. Ok, ¿y alguna cosa más? ¿El proyecto surgió en un barrio? Sí, digamos, la radio nació, yo no soy más indicado para decirlo, pero bueno, me agregué después a lo que fue el proyecto, pero la radio nació en un barrio que se llama San Cristóbal, un barrio de acá de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, tenemos unos problemas, nos tuvimos que mudar, y bueno, como te decía antes, ahora estamos funcionando en el INPA, estamos muy orgullosos de estar acá y formar parte de este proceso, ¿no? Estamos en el programa de la Universidad Popular de los Trabajadores del INPA, este proyecto que ya tiene más de tres años, que va creciendo lentamente con muchas, muchas dificultades, pero sin embargo avanza. Y ahora también tiene, gracias a la radio Semilla, un espacio en la radio para hablar de la universidad y para hablar también de un tema que nos apasiona, economía social. ¿Está? Así que a partir de ahora, estate atento, porque todas las novedades de la economía social, solidaria y popular en la Argentina, los tenés acá. Como que me llamo Mariela Calaverese, pero también van a estar Daniel Baigoglia, Mariela Bonilla, Ramón Romayo, todos tipos que saben mucho y que se la jugaron con este tema.